Esta iniciativa surgió el año pasado y es una acción de comunicación que la Vuelta, Diario AS y Vicicletas Sin Fronteras y Santini hacen conjunta para promocionar la acción solidaria que hace Vicicletas Sin Fronteras en Senegal. ¿Qué significa para ti esta iniciativa que te hayan dado el primer maillot de esta Vuelta 2024? Pues sorpreso, no me contaba llevarlo y la verdad que estoy muy orgulloso de poder haber ganado el maillot solidario, pues normalmente en toda mi vida intento ser el más solidario posible, así que muy alegre de poder haber logrado este maillot. Esto va a suponer muchas bicicletas para los niños en Senegal, imagino que es una satisfacción también saber qué significa esto. Muchísimo, muchísimo, pues mire este maillot al final lo voy a regalar también a través del equipo a una empresa también solidaria, así que lo importante es ayudar, al final de todo ser el más solidario posible, pues eso está bonito. Nosotros queremos aliarnos con los mejores y nos aliamos pues con Santini, con La Vuelta, con Diario AS para poder llegar al máximo de personas posibles. Para nosotros es siempre un placer cuando podemos ayudar a personas a utilizar más la bicicleta. No se puede explicar, se tiene que vivir. La bicicleta tiene un poder transformador mágico en todas partes del mundo. A nosotros fue nuestra infancia y en Senegal es la movilidad. O sea, tener movilidad en África, en un sitio donde no hay coches, donde la gasolina es cara, donde los coches son carísimos, que un alumno pueda contar con una bicicleta para ir de casa a la escuela y de la escuela y de la casa es mágico. Así, el facto que estamos junto con La Vuelta, que nosotros no somos patronizadores de La Vuelta a muchos años ahora, es un placer a más porque tiene la posibilidad de comunicar a un número más grande de personas y creo que es una gran iniciativa.